Música Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, empezamos conociendo los perfiles de nuestros invitados y por supuesto también para que conozcas sobre los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy viernes tengo el gusto de estar con el Dr. Gaitán Villavicencio, es docente universitario en las materias como Sociología del Desarrollo, Métodos y Técnicas de la Investigación y Desarrollo Económico. También más adelante vamos a estar hablando sobre su diplomado que va a estar aquí en nuestra institución. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido a Agenda Universitaria. Muy buena tarde. ¿Qué le parece si este primer bloque conversamos un poquito más de usted? Quiero saber cómo fueron esos inicios como en la docencia en esta rama de la Sociología del Desarrollo, Métodos y Técnicas de la Investigación. Mira, hace ya mucho tiempo yo tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Entonces, allí, al mismo tiempo que hice mi licenciatura en Sociología Urbana, hice mi posgrado en el Instituto de los Países en Vías de Desarrollo, en todo lo que tenía que ver con desarrollo económico y social. Entonces, con esto estuve trabajando, por un lado, a donde me jubilé, en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Economía, donde fui profesor inicialmente de Sociología del Desarrollo y después en lo que la transformamos en desarrollo económico. Y paralelamente también he trabajado aquí en la Universidad Católica, de donde yo también provengo. Yo hice parte de mis estudios aquí, ya creo que de los fundadores más o menos de la universidad. Entonces, aquí hemos trabajado tanto en la Cátedra de Sociología Jurídica, como también en todo lo relacionado a los problemas del Estado. Y dentro de ellos, todo esto atinente al sector público. Es decir, cualquier persona, o sea, voy a hacer una de las preguntas, ¿está capacitada para ser funcionario público? Esa era la gran pregunta que se hacía, ¿no? Entonces, y veíamos, por muchas de las experiencias, que la gente fracasaba, ¿ya? Por múltiples factores, incluyendo hasta por problemas ya de corrupción. Pero, ¿qué es lo que veíamos? ¿Qué es lo que constatábamos? Que no había una preparación para lo que es la gestión del Estado. Es decir, la administración cotidiana del Estado. Particularmente, en todo esto que comúnmente se llama la administración pública. No había. A eso iba, doctor. Usted con esta gran experiencia, con este gran trayecto que ha venido, ¿no? Generando en su vida profesional, en sus proyectos que ha realizado. Cuénteme sobre algunos aportes que ha dado a la sociedad. Mire, un poco nosotros hemos estado trabajando, ¿no? En ese sentido, ¿no? En tres campos muy marcados, ¿no? El uno en el campo de la sociología urbana. Particularmente en estudios, ¿no? Sobre lo que ha sido el desarrollo y propuestas, ¿no? Para Guayaquil y su región. El otro, la otra área dentro de este campo de la sociología urbana. Ha sido una parte de la violencia, ¿ya? Toda esta situación de la violencia. O sea, tratar de dar, generar análisis y una serie de propuestas, ¿ya? Que permitan, ¿no? Ir reduciendo el impacto. Ahora, el problema es que aquí hay una suerte de movimiento pendular, ¿no? Hay coyunturas en que hay un gran incremento y una suerte de aletargamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento estamos viviendo una de esas coyunturas. Ya que sería materia de otra reunión. Poder explicar inclusive con gráficos estadísticos lo que ha pasado, por ejemplo, en el país. Y en Guayaquil en particular. ¿Cómo estamos? A partir, por ejemplo, por el problema de la violencia. A partir del 2021. Fíjense. Es decir, esto es una consecuencia post-pandemia. Ya, post-pandemia. Y realmente creo que ese es uno de los grandes errores que se están cometiendo en la actualidad al no observarla desde allí. Y le digo un tercer campo, ¿no? Donde hemos trabajado, ¿no? Es en el campo de la docencia. Entonces, trabajando en función de desarrollo económico, ya para preparar, ¿no? Y dentro de ese campo, estos estudios, ¿no? Con referencia al Estado. Entonces, ese es más o menos, a grosso modo, ¿no? Un poco de mis líneas de trabajo, ¿no? Que he tenido, ¿no? Como me estaba comentando también que usted ha trabajado con sectores públicos. Y ahora con este tema de la violencia que estamos pasando aquí, más que todo en Guayaquil, que cada vez la situación puede estar empeorando. Usted, desde su punto de vista, como me lo acabo de mencionar, a su momento post-pandemia, ¿cómo lo ve? Es decir, yo creo que todavía aquí nos falta, desde el Estado y desde la academia, yo creo que en eso la academia tiene una gran deuda. Es decir, solamente hemos situado los impactos macroeconómicos, pero no lo que esto ha significado. Por ejemplo, todos los confinamientos, los distanciamientos sociales, ¿ya? Toda esta situación que hubo que hacer frente a esta pandemia, no se ha logrado identificar todos los impactos que esto ha tenido, ¿no? Es decir, se habla en general, pero no de una manera desglosada, no de una manera pormenorizada, para ver los impactos, ¿no? Por ejemplo, ya conocemos algo, ¿no? Muy sectorialmente, ¿no? Por ejemplo, lo que esto ha significado en términos para la educación, el gran rezago de los niños. Es decir, cómo se han rezagado particularmente nuestros niños de los sectores populares, aquellos que tenían problemas. Desde muy pequeños, ya. No, inclusive porque no tenían una laptop, o porque no tenían la conexión para coger internet. Doctor, ¿qué le parece, si seguimos en el segundo bloque, conversando un poquito más sobre este tema que es muy interesante, y a la vez también conversaremos sobre su diplomado que va a dictar aquí en la universidad. Correctísimo. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Quédese con nosotros por medio de la señal de la UCSG Televisión. Gracias. 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 Con más de Agenda Universitaria para las personas que recién se conectan. me encuentro conversando con el doctor Gaitán Villavicencio. Y ahora vamos a enfocarnos sobre su diplomado que va a dictar aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con el tema de gestión integral del riesgo frente a desastres que organiza Educación Continua. Cuénteme un poquito más sobre qué va a tratar este diplomado. Mire, una de las cosas que en el Departamento de Educación Continua se ha visto, ¿no? Y es de que no hay una serie, ¿no? De cursos sistematizados, coherentes, ¿no? Actualizados, contextualizados sobre lo que es el funcionamiento de la administración pública. Es decir, aquí en la Católica producimos profesionales, en general, algunos especializados, pero, por ejemplo, para este gran sector no lo hay, ¿ya? Para que gente que trabaje en la administración pública. Entonces, desde Educación Continua se ha visto la necesidad de diseñar un diplomado que permita que los estudiantes o los ya graduados o los profesionales, por ejemplo, vean y aprendan qué es esto del Estado. Ya no solamente en términos, ¿no? De sus orígenes y de sus derivaciones teóricas. No. Sino en concreto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se mueve? ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? ¿Qué es esto del gobierno de lejanía y los gobiernos de cercanía? ¿Qué es esto del gobierno central y de los gobiernos locales? Entonces, que podamos ver la naturaleza, las especificidades, las particularidades de estos, ya, tipos de gobierno que tienen que ver con el manejo del Estado y con las relaciones con la población. Entonces, el primer tema está vinculado a un poco a contextualizar bien esto del Estado. Es esto de la descentralización. Y, posteriormente, ¿no?, se va a seguir, ¿no?, con asignaturas, por ejemplo, cómo se definen las políticas públicas. Es decir, tenemos que luchar contra el populismo. Aquí no es que venga alguien, ¿no?, un Mesías prometido y diga yo resuelvo los asuntos. No. Hay que hacer políticas públicas, que deben ser políticas de Estado, que deben tener una perdurabilidad en el tiempo. que deben tener una capacidad de poderles hacer seguimiento y poder medir sus impactos. También se quiere ver, ¿no?, por ejemplo, todo lo que son las cuestiones de los liderazgos. Es decir, no es que cualquiera, o porque tiene cuatro reales, o porque se siente iluminado por los dioses, va a un balcón o va a una plataforma de televisión y arenga y se convierte en líder. Es decir, ¿qué es lo que deben tener?, ¿cuáles son las cualidades? Inclusive, y me permites que concluya con esto, una de las últimas baterías que hemos visto y que hay necesidad de introducirla, la comunicación. Es decir, ¿cómo se debe medir?, ¿cómo se debe manejar? Ya esta cuestión de la comunicación, la comunicación en el Estado, desde el Estado, para el Estado y la sociedad. Bueno, doctor, usted me acaba de mencionar algunos de los puntos que van a aprender las personas, ¿no?, en este diplomado. Pero también quisiera saber, usted como experto, como sociólogo, ¿de qué manera usted se sigue capacitando y a la vez aprendiendo para poder dictar estos diplomados y enfocarse también, por ejemplo, en sectores públicos, de gobierno, del Estado? Mire, lo interesante es esto, ¿no? Es que generalmente lo que podríamos llamar el alumnado, es un alumnado heterogéneo. O sea, donde van desde chicos recién graduados hasta profesionales con experiencia. Entonces, lo interesante, ¿no?, de estos cursos, que fíjese, son cursos en donde hay que tener ya una experiencia o como mínimo un tercer nivel, no se dan ex cátedra. Es decir, no se dan a partir, ¿no?, de un profesor que se sienta y comienza a disertar, sino que una de las cosas que se recomienda es que sea participativo, es que sea interactivo, que sea dinámico. Entonces, donde también el estudiante participe, presente sus vivencias y sus experiencias. Entonces, esto usted se da cuenta, ¿no?, genera una suerte de retroalimentación, tanto para el docente como para el estudiante. Tengo entendido que no es su primer diplomado que usted ya realiza aquí. ¿Qué tal ha sido esa acogida y esa experiencia en los anteriores y cómo le ha ido hasta el momento en este de aquí que se va a realizar? Miren, ya tenemos algunas versiones. Inclusive, ¿por qué? Porque esto con la Católica lo comenzamos trabajando, inclusive con la propia Asociación de Municipalidades del Ecuador. Hace algunos años atrás lo comenzamos y realmente salió muy exitoso. Es decir, tiene gran acogida y realmente la convocatoria por el prestigio institucional existente aquí en la Católica logra que se enganchen una cantidad muy significativa, ¿no?, de cursillistas. Entonces, en ese sentido, ¿no?, hasta este rato, todas las experiencias, ¿no?, han sido en términos tanto institucionales como en términos profesionales altamente gratificantes, ¿no? Inclusive, una de las últimas hubo que dictarla, ¿no?, por los problemas que vivíamos ya con la pandemia, cuando ya se logró, por ejemplo, se la dio a online. Y realmente tuvimos muy buena acogida porque teníamos gente, por ejemplo, de la Sierra Sur, del Cañar, de Azuay, ¿me entiendes, no?, de Santo Domingo de los Colorados, de la zona de los ríos, ¿ya?, de Esmeraldas. Entonces, hemos tenido, ya le digo, inclusive en esos momentos complicados, ya que tuvimos durante la pospandemia, donde todavía había temor de volver a concentrar, ya hicimos las pruebas y salieron excelentes. Bueno, doctor, fue un gusto conversar con usted, saber un poquito más sobre este diplomado, espero que le vaya muy bien, que este no sea la excepción y que salga todo positivo. Gracias, muy amable. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. ¡Gracias! 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 Volvemos con el tercer y último bloque con la mejor información. La Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil presentó su sala de Tiflo Tecnología en beneficio a nuestros estudiantes con discapacidad visual. ¡Veamos! Empezó como una investigación científica en los periodos 2015 hasta el año 2019 para ser una de las universidades pioneras en tener un alto nivel de capacidad tecnológica para los estudiantes no evidentes. Y así, a lo largo de su trabajo, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se pudo presentar su sala de Tiflo Tecnología con las herramientas aptas para ser utilizadas y puedan rendir con sus trabajos académicos. Llegamos a tal punto de que cambiamos algunos escenarios que se dan con los estudiantes con discapacidad visual en las asignaturas. Por ejemplo, la toma de exámenes. Usualmente ellos daban los exámenes en forma oral. Lo que quería decir que era una sustentación cada examen. Entonces, con los programas, en este caso que fusionamos, pudimos lograr que los exámenes ya sean digitales. O sea, el mismo examen que hacen los estudiantes en físico, lo hacen los estudiantes con discapacidad visual en virtual. Entre las herramientas diseñadas para sus estudiantes está el Tiflo Teclado de Creación Propia. Además, el Tiflo Cubículo, que es un módulo adaptado y con patente en proceso que consiste en un entorno de trabajo constituido por la fusión de software y hardware. Han logrado resultados positivos gracias a su esfuerzo y ayuda de la Facultad de Diseño de Interiores de nuestra institución. Por otro lado, se recibió la grata visita de la Prefecta Electa del Guayas en las instalaciones del edificio de posgrado de nuestra institución. Adelante. Se recibió la grata visita de la Prefecta Electa del Guayas en las instalaciones del edificio de posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para definir futuras alianzas estratégicas con el propósito de beneficiar a nuestros estudiantes y sean ellos quienes tengan más oportunidades para realizar prácticas pre-profesionales en todo su esplendor y así puedan desarrollar sus capacidades en las distintas áreas de aprendizaje gracias a la ayuda que se está queriendo generar con la Prefectura. Por otro lado, hablaron sobre la inseguridad que está atravesando el Ecuador y también tocaron el tema del dragado del río Guayas que se encuentra en proceso. Veamos qué dicen las condiciones climatológicas que se están reportando seguimos con calentamiento del agua, de la temperatura del océano así que esto vamos a tener que determinar a través de los científicos si efectivamente tendremos un fenómeno del niño anticipado. Entre otros temas, se acompañó con un desayuno junto a las autoridades que conforma la UCSG de esta manera se seguirá innovando mejores ejes de desarrollos académicos e investigativos para la comunidad informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri Para finalizar, los postulantes del Preuniversitario de la Facultad Técnica del Desarrollo de la UCSG prepararon una Feria de Agroemprendimiento Con ganas de empezar sus estudios, los postulantes del Preuniversitario de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la UCSG prepararon una Feria de Agroemprendimiento en donde demostraron sus habilidades para realizar componentes alimenticios y de las especies que se utilizan para ser embutidos Estos son sus primeros proyectos de los muchos que se vienen de aprendizajes académicos En este proyecto que también nos ha unido también como estudiantes todos en aprender más lo que es la medicina veterinaria y entonces, o sea, todo durante la carrera fue muy interesante y aprendimos de verdad demasiado En esta presentación de proyectos estuvieron presentes autoridades para observar dichos trabajos los cuales obtuvieron resultados positivos y alcanzaron las expectativas de sus docentes De la mano de sus profesores han conjuntado saberes y los han puesto en la práctica Ellos los han receptado muy bien, les ha llamado muchísimo la atención y sobre todo el hecho de que la posibilidad de mostrar esta breve exposición que la están haciendo entre las 10 y 12 del día da cuenta del grado de apropiamiento del contenido, del conocimiento que los postulantes han tenido durante este espacio Así empezaron sus etapas de formación universitaria en nuestra prestigiosa academia que se destaca por formar a los mejores profesionales Informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri Esta fue toda la información Recuerde seguirnos por nuestras redes sociales como Agenda Universitaria para que se entere de todos los eventos Soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias!